Estos son los que pasaron el sueño a comer En México, solito, punto Para que lo siga gozando Con el sueño Más imponente de la vida Para los empajadores del sueño Arranquen Macanísimo Oye, cumbia, pero La cumbia, si no, si es bonito Para todos los cumbia, pero Son los que No fue el escritor Más imponente de la vida Más imponente de la vida